¡Muy buenas, científicos foquicos! ¡Sorikate! Y continuamos aquí con los vídeos de noticia y bueno, básicamente, pues comentaros que hoy sacaban alguna que otra confirmación de la nueva actualización para Minecraft en consola y lo que tenemos es un pequeño screenshot una, digamos, una foto al menú de Xbox One aunque creo que es Xbox 360 pero no estoy muy segura, la verdad, porque como vais a ver, se ve un poquito justita la imagen, pero bueno básicamente lo que nos confirmaría, ¿de acuerdo? Como es el mando de Xbox 360 supongo que es 360 con lo cual simplemente confirmarían que es tanto para Old Gen como para Night Gen además obviamente de PS Vita, Wii U que esas obviamente van un poquito aparte, pero también entrarían en Playstation 3 4, One y 360 así que genial, y básicamente ¿qué nos muestran? Pues la verdad que se ve un poquito mal, pero como siempre es para ponerlos los dientes largos y que hay un poquito de hype, yo ya os comenté que sacarían seguramente las novedades que sacaron en PC lo que sería pues Islas por el Nether nuevos jefes quizás también el tema de las alas lo que no está muy seguro es el tema de los escudos que mucha gente preguntaba por los escudos eso no se sabe puesto que poner dos manos en consola es un poquito más complicado pero quizás lo hagan lo que sí que han confirmado es lo otro que sacaron que era el tema de los servidores como veis de fondo el menú ha cambiado es un menú más grande os pondré también los dos menús tanto uno antiguo que había como el nuevo en el cual pues podéis comparar que hay dos o tres opciones nuevas que no había anteriormente ¿de acuerdo? ambos menús vamos, los tres menús tanto la foto que ha subido 4J Studios como las dos que os pongo yo son de Xbox ¿de acuerdo? y básicamente hay dos tres opciones nuevas no se puede leer muy bien pero la gente ha estado comentando y básicamente las probabilidades serían que ponga play game lo que sería pues una nueva partidita tal debajo play arena o arena o como lo queráis pronunciar que sería ese modo arena ese modo online para batallas juegos de hambre etcétera lo que sería servidores multijugador y más o menos sí que coincidirían debajo pondría lo de ladder board que no sé ahora mismo la traducción en castellano disculpadme pero bueno comparado con el otro menú al final esto tendríamos el tema de options y tal y bueno básicamente pues sería como que te puede poner tanto crear nuevo servidor como el tema del modo arena porque después pues tendríamos al final de todo obviamente lo de quitar el el juego lo de help and options para cambiar cualquier cosa la tienda de minecraft que sería lo del minecraft store os lo digo en inglés para que más o menos veáis que las palabras coinciden de acuerdo y entonces simplemente nos quedarían pues el espacio dos espacios que sería lo de play arena debajo que pondría lo de eso lo que os he dicho que se me ha ido ahora el nombre lo del leaderboard que no me acuerdo muy bien que significaba en castellano todo por no mirar el menú en la consola y luego tendríamos otro apartado en el cual antiguamente o por lo menos no creo que en el resto de consolas ya no sale que tenéis el screenshot del menú de 360 antiguo porque es el antiguo y te pone lo de achievements lo de los logros entonces no sé si en este nuevo ese espacio que hay ahí también será en el que ponga los logros simplemente para que lo mires o será otro tipo ha habido mucha gente que ha dicho que si va a ser para crear tu propio servidor o para customizar los servidores están ahí las dudas de más o menos que puede poner pero básicamente lo que sí confirma sería el tema de los servidores multijugadores para minecraft y quizás un posible modo en el cual puedas crear tus propios servidores no sé muy bien cómo iría pero eso es lo que parece que van a meter de momento como siempre una vez empiezan a sacar lo que serían estas a ellos le llaman plusy no sé la traducción la verdad lo que serían estas pequeñas noticias estas pequeñas pistas en cuanto empiezan sacarán pues una a la semana seguramente así que iré haciendo la recopilación de las cosas interesantes y de qué cosas irán diciendo fechas pues yo que sé creo que junio va a ser muy pronto porque está ya a la vuelta de la esquina julio es probable que tengamos una nueva actualización pero quizás como siempre saquen una pequeña actualización y luego otra más grande entonces a lo mejor para julio tengamos actualización pero haya que esperarse para año nuevo navidades para tener una gran actualización quizás saquen primero los servidores porque es lo que están anunciando para julio y quizás nos tengamos que esperar para navidades noviembre más o menos o por ahí para que saquen las actualizaciones del fin con los barcos la cabeza de dragón las alas etcétera así que nada esas son todas las novedades espero que os haya gustado simplemente pues que sepáis que se confirma todo y nos vemos en el próximo gameplay como siempre os comentáis cualquier cuestión para más podéis compartir el vídeo podéis hacer lo que vosotros queráis tenéis el twitter y el facebook por la descripción si me queréis seguir por ahí podéis suscribir y nos vemos en el próximo gameplay chao 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 chao